Los alumnos de la institución Miguel A. Caicedo Mena, de sus tres sedes junto a su directiva y en el acompañamiento del coordinador de juventudes de la ciudad de Quibdot, diputados, concejales, representantes de la alcaldía y el expersonero Miguel Becerra, se realizó un debate para conocer las diferentes propuestas por parte de los candidatos a la personería y contraloría de la institución. Estamos haciendo el gran debate. ¿Qué queremos nosotros? Que todos los alumnos de esta institución conozcan las propuestas, tanto de los aspirantes a personería como de contraloría. ¿Con qué objetivo? Para que ellos así puedan escoger el mejor candidato. Este ejercicio nos parece muy importante porque le estamos enseñando a los chicos desde preescolar a once que aprendan a votar por el mejor, por las mejores propuestas, por lo que en realidad lo puedan hacer mejor. En este momentico los profesores del área de ciencias sociales de la institución estuvieron en esta gran iniciativa, han traído una cantidad de personas para que nos acompañen. Tenemos a nuestra querida compañera Susana Waldo, rectora de la institución Inter, acompañándola como en la mesa principal. También tenemos el concejal, los concejales, tenemos el asesor jurídico, tenemos el representante de juventudes, tenemos el expersonero de Quibdot, Miguel Becerra, una gran cantidad de personas que nos están apoyando en este proceso. El profesor Juanquín Franco Córdoba del área de sociales da a conocer la importancia que tuvo la realización de este debate para la institución. Bueno, nos parece que fue importante. Es, digamos, un aprendizaje que nos da saber de que tenemos una institución, de que con el tiempo vamos a hacer cosas mejores. CNS conoció por parte de los candidatos sus propuestas y en qué se entrarán su gestión de resultar ganador. Bueno, mi propuesta para esta temporada es implementar estrategias para mejorar el rendimiento académico, la presentación personal, la más principal, velar por los derechos y deberes de los estudiantes y implementar estrategias para realizar actividades recreativas y pedagógicas en la institución. ¿Por qué las actividades recreativas? Porque somos tres sedes, la sede Poblado, la sede Pacurita y la sede OVAPO, que es la sede principal. ¿Y qué quiero yo al ser la ganadora de la personería estudiantil? Que nuestra institución se vea la integridad y la igualdad en las tres sedes. Mi gestión se centraría en la propuesta de rendimiento académico. ¿Por qué? Porque nuestro colegio, en Miguel Antonio Caicedo, me está ocupando un lugar muy bajo en las pruebas selectivas. Yo me centraría siempre y cuando con el apoyo de la Junta Administrativa de la institución para empezar capacitaciones, para que nuestros compañeros de los grados superiores hasta los grados inferiores, para que empecemos a subir un nivel en las pruebas selectivas, para que nuestra institución pueda ocupar uno de los primeros lugares en las pruebas selectivas. Principalmente mi gestión es de velar por los derechos de los estudiantes y darles a conocer sus deberes. La pregunta también abarca por qué quise ser personero. Bueno, principalmente porque lo que pasa en la institución me afecta directamente a mí, o para bien o para mal como estudiante que soy. También porque quiero ser esa persona que le transmita a nuestro compañero, que sea como el puente en el cual se conecten con los demás distritos, para ser ese vocero, esa persona que les informe día a día lo que pasa y que le haga valer sus derechos. Bueno, de ganar como personero, mi gestión principalmente es que haya mucha equidad entre las tres sedes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Años atrás hemos venido viendo que siempre en las elecciones electorales de la institución, cuando gana un candidato en la sede principal, que sería Poblado o en la sede Ovapo, siempre los candidatos hacen los bienes específicamente para su institución, para su sede, ¿cierto? Entonces, yo como si ganaría, sería muy equitativo, tanto como para Poblado Ovapo y para Curita. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eso es lo que fortalece una institución, cuando hay equidad en su sede, cuando se sabe lo que tiene y se quiere. Miguel Becerra Sprilla tiene un punto a su favor en este debate y es que cuenta con la experiencia, ya que tuvo la oportunidad de ejercer personero de la ciudad de Quibdó, tildó de magnífico el evento y enfatizó en el perfil que debe tener un personero para la institución. Como personero de Quibdó, tuvieron a bien de invitarme a este magnífico evento, digo yo, con toda la institución que han recogido aquí y me pareció una experiencia muy bonita porque ya lo habíamos vivido en la personería cuando yo fui personero de Quibdó, pero ahora lo vi como más lleno de vitalidad por parte de los estudiantes, un debate que fue sincero, no hubo agresión, digamos así, verbal, sino que fue un debate de pura inteligencia para sacar la institución Miguel A. Caicedo adelante. Bueno, el mensaje es de que, como la política, la política es el arte de gobernar bien y que ellos lleguen como personeros y contraloros a gobernar bien, a representar bien su institución, a sus estudiantes, a sus compañeros de estudio, para que el día de mañana estos mismos estudiantes, estos mismos representantes a la personería, a la contraloría municipal, perdón, a la contraloría estudiantil puedan sacar adelante la institución como tal, una institución que está ubicada en la zona sur y que la verdad es que veo mucho potencial, usted sabe que ellos son la generación del nuevo milenio y deben salir adelante con esa institución. Sí, el sentido de pertenencia que ellos mostraron, todos los candidatos son muy buenos, mostraron un sentido de pertenencia y esa gana, la parte humana, un personero, lo primero que tiene que tener un personero es ser humanista y esa parte humana en ello para que, en defensa de las personas que más lo necesitan, el bullying, tocaron el tema de traer a la institución, dotarla, la dotación de la institución, el respeto a los compañeros, estar intercambiando con los profesores, la Secretaría de Educación Municipal, etcétera, etcétera. La verdad es que los pelados, en el buen sentido de la palabra, los vi muy bien, están bien metidos en el cuento y yo sé que van a sacar adelante la institución. En este debate se dieron a conocer las diferentes propuestas por parte de los candidatos de la personería y también contraloría de lo que es la institución. Miguel Antonio Caicedo Mena, de la ciudad de Quidob, donde durante un año tendrán la responsabilidad de velar por los derechos y también los deberes de los estudiantes de esta institución. En cámara de Yesis de Nestrosa, les habla Jorvis Rauseo, CNC Noticias.